el coronavirus este tema que ha estado en la agenda social en los últimos días que ya se ha anunciado el cese de las clases en todos los niveles también a nuestra universidad y desde ya tenemos que aprender cuáles son los recaudos que tenemos que estar tomando frente a este virus que se ha propagado por eso estamos con la docente de la facultad de ciencias de la salud con gladys arosio licenciada en enfermería y también especialista en salud social y comunitaria bueno contanos qué es esto del coronavirus y de qué forma se propaga bien el coronavirus es un virus justamente que lo que genera es una infección que los principales síntomas son los síntomas respiratorios tiene una vía de propagación muy rápida porque se transmite al igual que otros virus por vía aérea es decir en un espacio donde podamos tener contactos físicos cercano y por la transmisión de gotas de saliva o cuando esa gota de saliva es tocada por nuestras manos y nos llevamos por ejemplo las manos a alguna parte de las mucosas y así ojos nariz y boca cuáles son los síntomas en los para los cuales hay que estar en alerta digamos y qué hacer frente a la aparición de alguno de esos síntomas el principal síntoma que aparece es la fiebre para poder hablar de lo que son los síntomas y qué hacer frente a eso necesitamos conocer las pautas de alarma y conocer cuál es el estado esperable normal de la persona cuando decimos fiebre decimos el valor superior a 37 grados si la temperatura normal del cuerpo es 36 1 37 2 si yo tengo 38 grados centígrados no esto no tengo un estado febril de un estado de febrícula es una de las principales pautas de alarma me está diciendo que algo a ese cuerpo le está pasando si yo tengo 39 grados centígrados de temperatura corporal estoy obviamente en un claro ejemplo de uno de los síntomas que tengo que tener en cuenta tengo que salir corriendo a la guardia del hospital o algún centro de salud no no tengo que salir corriendo tengo que evaluar otros factores esa fiebre está acompañada por una dificultad respiratoria esa fiebre está acompañada con una dificultad para tragar esa fiebre me apareció después que me administré por ejemplo una vacuna entonces ahí lo que vamos haciendo es un cuadro diferencial ahí lo que vamos haciendo es ir descartando si yo no viaje a ninguna zona de riesgo no tuve contacto con nadie que haya viajado no tengo dificultad respiratoria no tengo ninguna sensación o tos seca que me genera a su vez una molestia en la garganta y por ejemplo si además me hice una vacuna que un efecto posible es la fiebre a las 48 horas entonces ahí ya tengo un cuadro diferencial si esa fiebre me deja acompañada por otros síntomas como por ejemplo una erupción en piel voy a sospechar de otra cosa y no de un cuadro infección por kobe 19 estamos en bueno en una época de cambios de clima se viene el otoño también este empiezan a aflorar las cuestiones como alergias y gripes y resfríos de qué manera se puede prevenir cualquiera de estos de estas cuestiones si bien nosotros estamos ante la expansión ahora estamos en un lo que se llama epidemiológicamente un periodo de contención pero cuando nosotros si llegáramos a estar enfrente de la expansión de la enfermedad la prevención de la propagación sería igual o comparte algunas pautas de prevención al iguales que otras enfermedades de tipo respiratorio la más conocida por todos nosotros es la inflexión infección por influenza lo que comúnmente conocemos como la gripe si todos recordaremos en el 2009 cuando fue la pandemia de gripe a o la infección por h1n1 todos éramos expertos en lavado de manos todos éramos expertos en ventilar los ambientes todos éramos expertos en toser o estornudar en el pliegue del codo y fue pasando y al año siguiente 2010 tuvimos menos casos no sé si fue el impacto de esas medidas o fue porque también tuvimos la vacunación que apalió la propagación y la infección por h1n1 pero fuimos perdiendo esas pautas hoy al aparecer legamos o al hacerse popular esto del coronavirus volvimos a tener el recaudo del lavado de manos el lavado de manos nos tiene que acompañar siempre no prevenimos solamente la gripe prevenimos todas las infecciones de los que genera la bronquiolitis prevenimos las correas en los niños o sea prevenimos el sarampión o sea hay un montón de enfermedades que prevenimos o sea es la medida más barata cuando hablamos de prevención es la medida más barata para la prevención de enfermedades entonces el lavado de manos siempre no solamente ahora en este invierno y ya aproximándonos al cambio de estación sino siempre el ventilar los ambientes siempre también el toser sobre el pliegue del codo en limpiar las superficies si por ejemplo las recomendaciones cuando uno se lo damos a los alumnos se la damos también a lo a las personas con quien trabajamos en la asistencia decir bueno cuando vos volvés de la calle y tenés tu niño sácate el saco y después alzás a tu niño o le das un abrazo antes de acariciarlo lavate las manos porque en el trayecto que hiciste de tu trabajo a tu casa tocaste picaporte tocaste pasamanos subiste al colectivo fuiste al cajero tocaste dinero son todas superficies donde puede vivir este virus o puede estar este virus y muchos otros que causan enfermedades bien por otro lado cuáles son los grupos de riesgo que son que cuáles son las personas que más deben cuidarse frente a este nuevo virus nosotros como estamos justamente frente a un nuevo virus tenemos escasa evidencia científica o evidencia basada en conocimiento basado en la evidencia a partir de la práctica que nos ocurre cuando aparecen los primeros casos en europa y en asia tenemos una temperatura o una estación del año diferente a la nuestra acá tenemos 40 40 grados de temperatura pleno verano y ellos tenían ya su invierno en pleno desarrollo entonces tampoco conocemos el comportamiento diferentes temperaturas de este virus por eso digo la evidencia científica es escasa y por eso en la fuente a quien debemos confiar y a quien debemos recurrir es justamente a organización mundial de la salud organización panamericana de la salud ministerio de salud de nuestra nación sí por supuesto secretaría de salud de la provincia adhiere a todos los protocolos entonces los cuatro coinciden en que los grupos de riesgo son personas con corbimorbilidad que significa personas que ya tienen una patología de base en este caso compartimos las mismas patologías de base que los pacientes de riesgo para sufrir una infección por h1n1 si una gripe quienes son las personas diabéticas las personas inmunodeprimidas dígase inmunosupresión por ejemplo por un cuadro oncológico los pacientes con otras infecciones otras enfermedades respiratorias por ejemplo los epochs por ejemplo los asmáticos sí todos ellos constituyen un grupo de riesgo la edad también representaría un grupo de riesgo pero es la información y la evidencia es el día a día hace 10 días decían no aún los niños son menos propensos hoy tenemos un caso confirmado en un niño de cuatro años en la provincia de y demás o ahora con este parate de actividades lo que se busca es cortar la circulación del virus sí entonces todos estamos en riesgo algunos con mayor riesgo que otros por las patologías de base pero nadie está exento a estar en la situación de riesgo frente a esta situación cuáles son los recaudos que deben tomar los profesionales de la salud las recomendaciones de bioseguridad son estándar para todos los profesionales de la salud y se refuerzan más en estas situaciones epidemiológicas el lavado de manos es para todos los casos y es siempre y el lavado de manos realizado correctamente si el lavado de manos tanto para el profesional de la salud tanto para el vecino y el ciudadano común no es me mojo pongo un poco de jabón hago un poco de espuma y me enjuago el hacer el lavado de manos para que sea efectivo tengo que cumplir con todos los pasos me tengo que mojar las manos buscar el jabón no tengo jabón lo puedo hacer igual o sea el no tener jabón no me deja exento de hacer el lavado de manos mojo las manos pongo jabón el jabón o las muñecas y ahí comienzo palma dorso en ambas manos palma dorso dedos entrelazados entonces ahí lo que estoy limpiando es todos los espacios interdigitales también los dedos entrecruzados lavo los pulgares lavo la yema de los dedos y luego enjuago como enjuago siempre de la punta de los dedos hacia el codo y seco con un paño limpio si tengo papel mucho mejor porque lo puedo desechar si no tengo papel uso un paño limpio puedo usar una sábana puedo usar un repasador puedo usar una toalla pero que esté limpio porque si no eso se vuelve en un caldo de cultivo otra de las recomendaciones al momento del lavado de manos saco todo saco pulseras anillo tengo uñas cortas saco reloj si porque porque ahí también es un lugar donde me queda cualquier tipo de germen que me puede afectar a la salud otra de las recomendaciones el cambio de uniforme mi ropa de trabajo es para usar en mi lugar de trabajo una vez que finaliza mi jornada me la quito me pongo mi ropa de calle y me voy que hago con esto disminuyo el riesgo de propagación de gérmenes los bichos del hospital los bichos del centro de salud para que lo entienda el ciudadano común no los llevo a mi casa los dejo en mi lugar de trabajo o si los llevo a mi casa va directo al lavadero si entonces ahí también estoy reduciendo la posibilidad de contagio para quién para los que me esperan en mi casa porque bien dicen no hoy tenemos un cese de actividades y se esperan que la población quede en su casa nosotros los trabajadores de la salud los trabajadores de la educación los trabajadores de la seguridad pública están en sus lugares de trabajo cumpliendo con su deber por eso el ser solidario y la conciencia sobre todo ciudadana decir no son días de descanso no son días de vacaciones cumplo con prevenir la propagación quedándome en mi casa los chicos van a tener sus actividades los alumnos de la facultad tienen sus actividades garantizadas por medio de otros medios y otras herramientas pero quedémonos en casa si no necesitas salir no salgas si tenés 38 de temperatura en una febrícula no vayas al hospital no saturemos el sistema de salud es una manera también de cuidar a los que están cuidándonos desde otro lugar que es el sistema de salud como evitar también el pánico no porque hay bueno muchísima además de que hay que tener todos estos cuidados necesarios que son los que acabas de describir también hay muchísima información circulando a través de redes sociales este audios videos de fuentes a veces no muy confiables de qué manera evitar este pánico en la población una de las medidas para evitar el pánico es justamente la información pero la buena información es común escuchar decir no hay información falta información y yo digo hay mucha información como bien decía falsa de fuentes que tal vez no sé cuál es el sentido de hacer circular un audio de alguien que estuvo tal vez en italia o en alguno de los lugares donde hay muchos casos de esta infección y en realidad cuál es el sentido sí entonces cuando recibimos ese tipo de información bueno cuestionar la fuente quién lo dice lo dice la organización mundial de la salud lo dice el ministerio de salud es una una resolución firmada por el ministro de salud por presidencia de la nación comenzar a cuestionar ese tipo de cosas tal vez el ciudadano común no lo conoce bueno ahí es donde aparece la responsabilidad de los medios de comunicación y de los profesionales de la salud si yo no tengo en claro cómo puedo trabajar con las pautas de alarma para una madre y lo más probable que no le digan las pautas correctas y esa madre cuando encuentra a su niño con 38 grados centígrados de temperatura salga corriendo a la guardia sí y necesariamente no sé la recomendación es a fuentes confiables todos conocemos un enfermero un médico una partera hasta alguien de una ordenanza nos puede llegar a pasar una información verídica si no es algo para subestimar no estoy diciendo eso no estoy diciendo que hay que restar la importancia si hay que darle importancia a la información que sabemos que vienen de fuentes confiables que se está trabajando con la escasa evidencia científica que tenemos y no sobre el imaginario popular de decir no compro alcohol en gel compro esos desinfectantes en aerosoles y hecho eso en mi casa y a todos mis hijos le pongo alcohol en gel no me sirve de nada el alcohol en gel no me suplanta el lavado de manos y si yo voy a usar alcohol en gel un poco así como para decir que uso alcohol en gel tampoco me sirve cuando uso alcohol en gel tengo que hacer los mismos pasos del lavado de manos para cubrir toda la superficie de la mano sí entonces para bajar el pánico eso cumplir con recomendaciones de prevención universales para todos ventilo los ambientes me cambio los zapatos cuando llego si trabajo en un lugar de en una institución de salud me cambio el uniforme me lavo las manos si recomendaciones que van para esto y para toda la cascada de enfermedades respiratorias que solemos tener en esta época del año bueno clarísimo gladi muchas gracias por un placer a disposición gracias gracias